Hablando de personajes mediáticos, Electra viene siempre acá al programa. No viene a ser bardo, no, al contrario, aporta, da sus opiniones. La verdad que la queremos mucho. La queremos mucho. Yo la vi muy delgada últimamente. Sí, quiero informar a la gente, incluso a la gente que nos sigue, y tiene seguidores acá en este programa, Electra. No está bien de salud. No sé si queda bien o queda mal decirlo, pero está pasando por un momento de salud, está en este momento internada. Lo digo para la gente que la sigue, para sus fans. Hay un problemita. No empiecen a sacar conjeturas, que tiene SIDA, que tiene esto, lo otro. No, 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 es un problemita. Está con anemia y en este momento está en el Hospital Fernández, así que si alguien le quiere ir a hacer el aguante, con respeto, por favor, vayan porque Electra está ahí en el Fernández. Y aparte acá no tiene familiares. No tiene familiares. No tiene que sentirse, acompaña. En este momento solamente su amiga Mirna, Mariano, bueno, David y yo, somos los que estamos, que la conocemos, que vivimos cerca, que eso también es importante. Somos los que estamos tratando de ayudarla. La salud de Electra no está bien. Esperemos que, esperamos y deseamos que Electra se recupere, posiblemente en este momento no se esté viendo porque su celular engancha internet. Tiene que dejar, tiene que comer. Tiene que comer. Porque está muy flaca. Se lo advertí, comenzó a hacer una dieta. Era mucho más linda cuando estaba llenita. Es lo que siempre le dije. Pero qué pasó cuando adentro... Y eso hace la televisión también. Hace la televisión porque ella quiso estar bien y preparada por si entraba al bailar. Sí, bueno, pero la televisión no te obliga. Pero quién dice que tiene que ser un esqueleto de figura. No, no, pero salió de ella en realidad. Pero no sabía que se estaba perjudicando ella. Yo también, yo la última vez que la vi le dije, la cara la tenía muy delgada y no le quedaba bien. Y aparte, ella apenas entró acá en todo este círculo mediático y le empezó una tilder de camionero. Y ella, en su inexperiencia, se lo tomó a pecho. Y no sabían que acá en Argentina los primos que te dicen sos gordo. Pero cualquier cosa te dicen. Así que, bueno, esperamos que se recupere. Estuvo en mi casa el día jueves. La vio un médico incluso. Ella todavía, digamos, estaba mal. Llegó caminando mal. Tenía un problema en la vista. El médico, bueno, la revisó. No estaba deshidratada. Pero hoy llegó deshidratada de alguna manera. Porque fue muchas veces, bueno, de cuerpo en estos dos días. Así que esperamos y deseamos que Electra se recupere. Y que esto sirva para las chicas y los chicos también, para la gente. No entren en esas dietas. Mucho menos si no está avalada por un profesional, por un médico. No se desesperen por lo que es la imagen física. Y cuidado cuando queremos bajar de peso. Tengan cuidado. No entren en esas porque, bueno... Siempre lo primero que hay que hacer es ir con un especialista, un nutriciólogo... Nutriciólogo. Totalmente. Lo que siempre escuchamos, lo que siempre nos aconsejan, bueno, una madre, un padre, los medios televisivos, bueno, los medios, los profesionales, ¿no? Un doctor con millot, como muchos otros. Así que, bueno, pero bueno, Electra está pasando por un momento súper delicado y esperamos que se recupere, ¿sí? Lo que pasa es que a veces el medio es medio cruel, el medio es medio cruel. El medio es cruel, pero vos tenés que ser consciente. Ay, qué linda que estás, qué flaquita, ¿viste? O, ay, estás más gordita. Ella tenía la obsesión de entrar en el bailando. Y eso es lo que la llevó a dejar de comer, yo se lo dije, a fines del año pasado. ¿Quién dijo que para entrar a bailando tenía que ser un esqueleto? No entiendo. Bueno, ella se obsesionó, la gente de Infama le prometieron que le iban a hacer el aguante, de hecho la llevaron a Mar del Plata, se tiró de un paracaídas, acompañada de alguien que la protegía, digamos, en ese mismo paracaídas. Y bueno, pensó que esa era su campaña para el bailando. Después ella misma me dijo que la gente de Infama la había dejado de lado. Yo no sé si se deprimió. Seguro, seguro. Tiene una depresión, dejó de comer. Bueno, acá siempre le hicimos el aguante y siempre vamos a estar con vos, Electra. Y bueno, nada, te deseo todo lo mejor y mañana voy a ir a verte porque, bueno, hoy me desocupo muy tarde y no quiero ir a la clínica a la noche. No, no se puede tampoco. Así que mañana vamos a ir hasta en el Hospital Fernández.